Y pues sí, efectivamente, miren, el día de hoy estamos en este bonito lugar que se inauguró la semana pasada, que es la Plaza de la Estudiantes de los Búhos del CET 121 de esta ciudad de Zaguayo, un proyecto en su primera etapa, ya que contaremos con una segunda plaza. La finalidad de esta plaza es que los chicos tengan un espacio digno en el que puedan desarrollar alguna actividad académica o social. Esta plaza cuenta con servicio de internet gratuito, libre y con conexiones para energía eléctrica, por si algún chico tiene su laptop o equipo, aquí pueda también conectarse y utilizarlo. Es importante mencionar que este proyecto se logró gracias a las aportaciones que hacen los padres de familia semestre con semestre, con ingresos de este semestre que está por finalizar. Y pues que no solamente es el único proyecto que se está realizando aquí en el plantel, se mejoraron aulas, equipos de cómputo, se mantienen los servicios en áreas como son sanitarios, con papel, jabón, todo lo necesario y podemos sumarle una gran cantidad de proyectos, pero que estos proyectos, es importante aclararle a la sociedad, se hacen con la aportación de los padres. Nosotros somos una escuela pública, pero que recibe aportaciones de los padres de familia semestre con semestre, pero que esa aportación con una administración adecuada buscamos que rinda para toda la institución y sobre todo para la atención a esos 1.100 alumnos con los que contamos aquí en el plantel, esto sin tomar en cuenta el personal, que son 67 personas. ¡Gracias!